Belán Cazar, Academia de Modelaje, Belleza, Moda, Estilo, La Combinación Perfecta, Presenta Buenas tardes también todos ustedes amigos televidentes, estamos aquí en Noti, en Noti Cazar, trayéndole un nuevo cuento acerca de nuestro gran evento, el Salón de la Moda, que no se pueden perder aquí en Noti BK, pasan ya 15 días solamente para este gran evento, va a ser hermoso, tienen que ir, de verdad no se lo pueden perder, yo realmente tengo ya mi entrada, ya la compré, porque el veroneta va a estar muy genial, va a estar muchos diseñadores, van a estar las modelos regresadas, van a estar modelos de información, los diseños de las modelos que se van a graduar van a ser espectaculares, yo estoy segura de eso, y quien más para que nos cuente todos los detalles del evento, Salón de la Moda con nuestra invitada especial, Adriana León, una abraza, gracias, como te encuentras, cuéntanos, bueno muy entusiasmada por el evento, ya que es un evento que tiene un fin, que es ayudar a los niños con cáncer, muy importante, y bueno, falta poco, les hago las invitaciones de una vez para que todos vayan, y cuéntanos cuántas entradas, porque por ahí dicen que son 600 bolívares, ¿quién va a pagar 600 bolívares? Por favor, son 250 bolívares la entrada que se puede adquirir por las instalaciones de la academia, así es, esa es la información que recibimos, y además tenemos hoy en nuestro programa, tenemos una rifa, una rifa, estamos rifando una entrada gratis a todas aquellas personas al que adivinen, ¿cuántos años tiene nuestro profesor Marcos Volca? Yo no sé por qué le da realmente, no sé por qué le da, porque yo sé que hay muchas chicas que están muy interesadas, no sé, si Marcos nos está viendo para que sepas, ¿no? Entonces, escríbanos al 4525 por un mensaje de text. ¿Y lo primero? ¿Qué haces de la edad? Se va a llevar esta entrada gratis, la pueden buscar en las instalaciones de la academia. Bueno, pero seguimos hablando del evento, cuéntanos, Adriana, ¿cómo es eso que cambiaron el lugar del evento y ahora va a ser en el centro comercial City Market? El evento tuvo muchos cambios, primero era en el Sun Bill, nos dieron una fecha para diciembre y finalmente tenemos esta fecha que esperamos que sea como ellos nos dicen. ¿Y cómo es eso que los trajes son de reciclores? Sí, las modelas graduandos tienen un... su trabajo de grado es de... Es muy económico, ¿no? Es muy económico, está hecho a base de papeles... Yo no me coloco, ¿qué es que se corre? No, pero también de perdón y eso es un dilema, pero en realidad es económico. ¿Y cómo es eso? Porque la celda está muy, muy elevada. No, 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 porque si supuestamente van más de 200 estudiantes y cada uno ponga su sensualidad, ¿cómo es posible que haya su sensualidad? ¿Dónde está ese premio? No, pero por el costo de la vida no está nada fácil. Comprar. Y eso que los profesores se fueron de viaje y le pagaron un paquete y dijo, no, 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 eso no puede ser. ¿Qué? ¿Puro picante? Bueno, eso sirve. Yo los despiendo a todos. No, 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 no. Porque bueno, ellos tienen su parte, ellos pueden disfrutar, claro. Y nosotros no. O sea, no nos pasamos bien. No, 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 no. No, nosotros también, pero no son nada más trajes reciclables, también hay diseñadores que se van a dar a reconocer, que son... Sí, uno de ellos es Octavio Vázquez con sus diseños espectaculares, sobre todo el de novia que estuvo el año pasado. ¡Increíble! Muy, muy emocionante. Y además, un punto a favor de este evento es lo de que esto beneficia a los niños con cáncer. La fundación tiene que ir haciéndolo. Siempre estar buscando ayudar a esas personas más necesitadas y pues realmente me parece muy, muy, muy bueno. Espero que no sea la única fundación, hay muchas más fundaciones. La bomba, la bomba. Es una dotación. ¿Qué edad tendrá entonces Marcos? Recibido, recibo, todavía no ha recibido mensajes. Ah, no, aquí me llegó uno ya. Esta chica se llama Carolina Herrera y dice que Marcos tiene como 28 años. Pero no, 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 no. Está cerca, cerca. Está muy bien. Está prequisito, no tiene 28 años. Está entre los 20 y los 30. Entre esos, una policía y yo acá. Ok. Cuéntame, Adriana. ¿Con quién modelarías? Este, todavía no se ha modelado con una chica graduando. Este, los modelos profesionales son los que se van a estar manejando más con los diseñadores de... Bueno, aunque no es así. Por ahí me dijeron que las del grupo top, ellas iban a participar con diseñadores. No sé hasta qué. No me gustan mucho de eso porque es una chiquilla. Esa es otra. No se lo merecen. Por ahí uno de los compañeros me dio a un nuevo grupo top y se llamaba el grupo top top, G. ¿Quién sabrá qué significa la D? No, no, no. No, no, no. Yo no creo, yo no creo. No, no, no. No, no, no. Yo no creo porque claro que sí, pero no dijeron que no dijeron nada, pero... Ok, pero ¿qué es eso? O sea, hay que decir, hay que decir, chica, pero vamos a saltar un poquito más. Vale. Di cuenta, nos, Adriana, ¿qué significa eso? ¿Tú qué estás en esa academia? ¿Realmente es un secreto de la academia? No, no, no. No, no, no. Bueno, yo voy a enviar un mensaje de texto aquí a ver si ustedes tienen. Ajá, si ustedes tienen. Y entonces continuamos en otra próxima parte. Así que nos despedimos y este día no hubo ganadores. Así que en el próximo segmento le vamos a decir cuántos años tienen Marcos. Marcos Volcán. Así que en la semana se los quiero. Bye. Visítanos www.velancasar.com